Pisa y corre, pisa y corre Pisa y corre, pisa y corre Tu programa deportivo dominical aquí en la 800 Pisa y corre, pisa y corre Con el gran Alfredo González Corredora en primera, corredora en tercera Batazo ahí a largo, difícil por el jardín central El jardinero central la persigue y la captura El manager le grita al corredor de tercera Pisa y corre, pisa y corre Es el programa deportivo que se transmite aquí en Radio 800 La Gigante del Vial Escúchelo todos los domingos de 7 a 9 de la mañana Queda con ustedes la nueva voz deportiva El gran Alfredo González Buenos días, muy buenos días Ya estamos aquí tempranito, 7 de la mañana en punto Como dice la grabación, son las 7 Las 7 en punto 7 de la mañana en punto, hora en que inicia Su programa deportivo y nuestro programa deportivo Pisa y corre aquí en la 800 La Gigante del Vial Y es la gran señor deportiva en Nicaragua Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un programa más Hoy es domingo 13 de noviembre Noviembre ya va avanzando Ya vamos a mitad del penúltimo mes Ya viene lo mejor Ya está calentando todo para las fiestas de diciembre Todo el mundo se prepara Saludos para todos los que se conectan Y nos escuchan allá a través de Radio Managua La Pinolera del Vial 670 AM En San José, Costa Rica Por supuesto, nos pueden seguir en todas las redes sociales que existan En Twitter, en Facebook, en Instagram En todas las redes sociales que usted quiera Ahí puede buscar Pisa y corre, Pisa y corre Pisa y corre, Pisa y corre Como usted busque O Alfredo González O Charlie Malté O Néstor Palavichini Ahí vamos a estar, por supuesto En todas las redes sociales Con el programa deportivo Pisa y corre Gracias a Dios Gracias a Dios Hoy me levanté tempranito Como siempre, los domingos No esperé ni que solara la campana Gring, gring Ya estábamos arriba Gring, gring Ya arriba estábamos haciendo En nuestra calestenia Ya tempranito En nuestra calestenia Siempre lo hacemos Agarraditos de la mano del Señor Antes de poner los pies al piso Le damos gracias a Dios ¿Verdad? Ahí hacemos nuestra alabanza Nuestras oraciones Y salimos a dar nuestra caminadita ¿Verdad? Con la Caruza Llanera González Avilés ¿Verdad? La Caruza Llanera González Avilés Igual porque es que la Siberia González Avilés Ella es encantada de andar caminando Ya la Caruza Llanera Ya tiene Ya tiene 12 años La pobre Caruza Llanera Ya le cuesta caminar Pero la pobrecita Ya cuando se levanta ¿Verdad? Como todo perro alegre Se levanta la perrita ¿Verdad? Ya de 12 años Y hasta mueve la cola Mueve Mueve más la cola Que la cabeza ¿Verdad? Pero si no la saco Me dice Me dice el veterinario Que si no la saco Entonces ella se va a afligir Entonces mejor la sacamos Ahí va despacito Pues pero Siempre la sacamos Por la mañana Este Leo López Ahí en el Control Master Por supuesto Néstor Palavichini Vamos a ver si puede A Néstor no viene hoy Tampoco No sé ¿Qué le habrá pasado a Néstor? No sé No me dijo nada Charlie Maltés El Espreso de Lento En la Quintanina Hoy vino más rápido Y por supuesto Nosotros pendientes ¿Verdad? Siempre nosotros pendientes De los deportes Esta semana Una semana muy interesante Para nuestro Deporte Nacional Ya viene El inicio De la temporada Del Béisbol Profesional Arranca Inicia el próximo Martes 15 de Noviembre Y También Inicia el próximo Domingo El Mundial De Qatar 2022 Hoy vamos a hablar Un poquito También acerca de Qatar 2022 Y entre Semana La próxima Semana ¿Verdad? Vamos a tener Unos podcasts ¿Verdad? Con Abdel García Vamos a tener Después de los partidos Vamos a analizar Ahí los partidos Por ejemplo Por ejemplo El del domingo Vamos a analizar El lunes ¿Verdad? Todo lo que sucedió Entre Qatar Y el equipo De Ecuador Que es el primer Partido inicial Del mundial De fútbol Vamos a hablar Un poco Cerca de eso Por supuesto Por supuesto Que no vamos a dejar El tema De las pequeñas ligas Vamos a hablar Siempre de las pequeñas ligas Ya estamos preparándonos Para ir al viaje Allá A mi pueblo A mi pueblo A mi pueblo Con mi gente Reunirnos con mi gente Vamos a hacer un trabajo Muy bonito Allá En Ranchería Chinandega Ya está previsto Que todo termine El próximo 3 de diciembre Charly Malte Para que lo anote En agenda Y ya estemos preparados El 3 de diciembre Ya terminan Las pequeñas ligas La liga infantil Están empatados El equipo De San Francisco Y el equipo De los Doyers De Ranchería 3-3 Está la serie final Y el próximo sábado Termina Y esta liga infantil Pues ya va avanzando También El próximo Sábado Ya Se define La liga juvenil En la liga juvenil Campeonato La licenciada Mayra Viles Y estarían terminando Me dice Ever Arauz El próximo 3 de diciembre Vamos a estar por allá Vamos a buscar ya Todas las cosas Los trofeos Los premios individuales Vamos a hacer un trabajo Diferente esta vez Vamos a visitar Charly Maltés Vamos a visitar Porque queremos hacerle Un reportaje De Pisa y Corre Producciones deportivas A el niñito Jeffrey Martínez Jeffrey Martínez Este niño Que tiene una Discapacidad diferente Pero es tremendo Lanzador A Charly le consta Porque curvea Bastante este niño Curvea bastante Este niño Charly Maltés Imagínate Que en 42 entradas Y dos tercios Propinó 52 ponches Imagínate Efectivamente Y quedó de líder En efectividad En la liga Del béisbol infantil La categoría 11, 12 y 13 años Este niño A pesar de su discapacidad ¿Verdad? Pero el niño Pues es solvente Verdaderamente Vamos a hacerle Un reportaje A este niñito A este peloterito ¿Verdad? Es el niño Símbolo Me dice Veraraus De allá En Ranchería Chinandega Vamos a hablar Sobre eso Por supuesto Vamos a tener Información De la liga Profesional Vamos a tener Más información Acerca de la U23 Y desde luego La eliminación De Nicaragua Ayer En el premundial U18 Lamentablemente No pudimos avanzar Más Es otro nivel Es otra competencia Es otra categoría Es otro Es todo Verdaderamente Ese nivel Del béisbol Ante los americanos Ante Cuba Ante Panamá Y los nuestros Pues estuvieron ahí De tú a tú Pero siempre hay Sus fallas Siempre hay Sus errores En los momentos Precisos En que la dirección Del equipo Aunque dicen Que el manager No juega Pero hombre 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 Hay fallas Que los managers Cometen Dejémonos de cuento Por falta De una dirección Por falta De una orientación Por falta De una visión O de coordinación Entre el cuerpo técnico También se pierden En los juegos Y desde luego Que los muchachos Pusieron todo El esfuerzo Desde luego Las habilidades Todo lo que pusieron Pero hay momentos Precisos En que ya no podés Ya no podés No podés Como manager No podés dejar pasar Algunas cositas ¿Verdad? Por ejemplo El picheo Yo digo Al respecto Vamos a hablar Sobre eso ¿Verdad? Charlie Marte Buenos días Charlie Buenos días Buenos días Buenos días A toda Nuestra afición A todos nuestros Ollentes Que siempre nos escuchan Aquí en su programa Pisa y Corre Los barrios Voy a hacer hoy Sí Sobol rápido Sobol rápido Así es de que Tremenda acción deportiva El día de hoy Allá en el campo De la Quintanina La Liga Daniel Larga Espada En su etapa Semifinal También Barrieron al equipo De Príncipe de Paz Allá en Guaspan Sur El día de hoy No van allá A Guaspan Sino que van Allá al campo De la Uni La serie está empatada Dos y dos Todo eso Lo tendremos El día de hoy Aquí en su programa Pisa y Corre Las pequeñas ligas Sí Las pequeñas ligas Lo que dirige Julio Montenegro Y las diferentes ligas ¿Verdad? También como la alcaldía La Liga de Ciudad Sandino Y La Tengo Tenemos conocimiento De que Ya nuevamente Acaban de venir De Guatemala Es un buen torneo Donde estuvo ahí Julio Montenegro Con Roger Morales Y le fue muy bien Pero muy Pero muy Muy bien Felicitaciones A la Liga Dennis Martínez A sus dirigentes Como Julio Montenegro Roger Morales Y van de nuevo Porque en esta categoría Van con los juveniles Ahora Fueron invitados nuevamente Dejaron una buena impresión Y van nuevamente Hacia la ciudad De Guatemala Toda la información deportiva También Del basquetbol Eso lo vamos a atender Allá Pero sí Ya Para darles un adelanto La Costa Caribe En la etapa semifinal Se enfrentaron Ahí a las brumas De Ginoteca Y ganó La Costa Caribe En su primer encuentro 78 por 76 Y el tren Del norte Frente a los Aguares De La Juan Esa es En el basquet Tenemos una llamada Ok Vamos a atender La llamada Adelante amigo Está usted En su programa Pisa y corre Buenos días Charlie Buenos días Oíme Quiero Sintonice un poquito Tarde Quiero ver Si me hace el favor De decirme Donde son los campos De juego De hoy De la liga Daniel Larga Espada Por favor Gracias Si efectivamente Ya en el segmento deportivo Ya lo vamos a anunciar Para que ya te des cuenta Pues donde va A jugar Los diferentes equipos En los diferentes campos De la liga Daniel Larga Espada Efectivamente También Hay mucha información Relacionada siempre Con el Béisbol menor Recuerden que Nosotros estamos aquí Por cortesía De Batesnicas Batesnicas Se los hacemos De Guasimo O Laurel Todo acerca De los Bates Nicaragüenses Hay que apoyar A los artesanos Batesnicas Para béisbol Infantil Juvenil O mayor Se los personalizamos Con el nombre Del equipo El pelotero De la empresa Batesnicas Llámenos aquí Al 83 93 84 21 Y recuerde Que también Charlie Maltés Ahora que anda En su chalanita ¿Cuál chalanita? Si es una tremenda Motorola Aquí anda Charlie Ahora va Ahí a Autopartes Yen A hacerle su Mantenimiento Preventivo Planificado Ahí en Autopartes Yen Venta de repuestos Para toda marca De vehículos Motos Partes eléctricas Filtros Correas Lubricantes Refrigerantes Accesorios Alógenos Voy a ir a buscar Un par de parlantes Yo ahí a Autopartes Yen Ahí está pues El mantenimiento Preventivo Se lo embellecemos Se lo dejamos Como decía El pariente Aniceto Prieto Se lo dejamos Pijudito Autopartes Yen Ministerio del Trabajo Del semáforo El Ministerio del Trabajo Dos cuadras al este O dos cuadras arriba Mano derecha Ahí está El pariente William González Haga su cita Llámenlos Al ochenta y ocho Ochenta y ocho Ochenta y tres Treinta y ocho Autopartes Yen Por supuesto Que ahí vamos a llevar El Yari Para que nos cambien Esos parlantes Ya que andan unos ahí Ya sabe Como parlante roto Anda Si como parlante roto Exactamente Exactamente Siete de la mañana Con trece minutos Recorde usted Que estamos en su programa Pisa y corre Aquí en Radio ochocientos La gigante del dial Con poder Original Efectivamente Vamos a hablar entonces Un poco acerca De la eliminación De Nicaragua Ayer En Allá En México En el premundial Lamentablemente Pues Nicaragua No pudo Ante el equipo Norteamericano Y sufrimos Otra derrota Ante este equipo La tarde De ayer Y Nicaragua Pues también Ya había sufrido Otra derrota Ante el equipo De Venezuela Y lamentablemente Esas dos derrotas Lógicamente Nos sacaron De toda posibilidad De medallas Y de toda posibilidad De clasificación Para el mundial El próximo año En el dos mil Veintitrés Lamentablemente Pues digo Porque Nicaragua Terminó Terminó su participación En ese premundial Sub-18 Allá en Baja California En México Con una derrota Bastante amplia Podríamos decir ¿Verdad? Inicialmente Nicaragua Estuvo ahí De tú a tú En las primeras entradas Estuvo uno a uno En el segundo inning Después fue avanzando Los Nicar Trataron pues De pelear Frente a este equipo Que prácticamente Fue un rival Es un rival superior Verdaderamente En este evento Descontento yo Con eso Sí Ocho Ocho a cuatro Fue el final ¿Verdad? Perdió a este muchacho Que también Pues ya había Aportado Con su picheo Joshua Quesada Y el resto Pues de los lanzadores Pinaleros Hasta concluir Pues con el éxito Con varios jugadores De posición En el box Lamentablemente Pues ¿Verdad? Este hombre Yo creo que Hasta Estados Unidos Dicen No ¿Para qué vamos a estar Desgastando el picheo? ¿Ah? Y trajeron Un chaparrito Ahí ¿Verdad? Y pum 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 Nos agarró Dos, tres innings Y sacó Pues prácticamente Así es que Por otro lado Pues falló Creo yo Pues el picheo Lamentablemente Y Con el triunfo De Panamá Y Venezuela Pues se escaparon ¿Verdad? Con la derrota Perdón ¿Verdad? Ante Panamá Y Venezuela Pues se escaparon En el tramo final Pues de los encuentros Nuestros Para terminar Previamente Esta 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 situación Pues de Nicaragua En este En este premundial Así es que El hijo de Stanley ¿Verdad? Verdaderamente Este muchacho Tiene para más Este muchachito Derek Roise ¿Verdad? Fue uno de los principales En el bateo Fue el segundo Mejor bateador Pinolero Con 350 De averaje De 27 Anotó 4 carreras Y empujó 6 Este otro muchacho De ahí mismo De esquipulas Melvin Pérez Ahora todos Ahora tienen Cantidades De familia Melvin Pérez El del jorron Con las bases llenas Terminó con 308 Al igual que el norteño Christopher Valenzuela ¿Verdad? Así es que Nicaragua Pues ayer 8 a 4 Estados Unidos Conectó 12 imparables Y los nicas Pues 8 No cometieron errores Ninguno de los dos equipos Así es que El pitcher ganador Fue Michael Torres Y el perdedor Fue Joshua Quesada Con jorron Para Hassan Sanatella Sanatello Jorron Lejísimo Ese cuadrangular Muestran su supremacía Digamos Es una situación Es una situación Bastante complicada Hombre Es tan fácil Es tan sencillo Digo yo Mira Una base por bola Dos bases por bola Que te conecten Vas afuera Si llevas a 12 lanzadores Tienes a 12 lanzadores En el roster ¿Cómo no llegar a alguien O decirle a alguien Mira vas a sacarme Un ao Me sacas un ao Ah me sacaste dos aos Verdaderamente Es buen trabajo Pero si ya no lo Ya no lo hiciste Ya lo hiciste tu trabajo Entonces papito Va para afuera Entonces creo que En ese sentido Hay una coordinación O una falta de coordinación O una falta de decisión O no sé qué pasó O no sé qué pasó Verdaderamente Porque es una situación Bien complicada Para Nicaragua Ese partido de Venezuela Que lo pudimos ganar Estuvimos ganando Y al final pues que Que nos lo quitaron Igual que en el partido De Panamá Pero bueno Son circunstancias Lamentablemente Es otro nivel Es otra competencia Y debería serlo fuerte Como hemos dicho Para Nicaragua En esas situaciones De el béisbol De competencia Verdad Estos muchachos Hay que darle seguimiento Esas son las categorías Que nos permiten Eh Avanzar Y subir puestos En el ranking De De la FIBA Y todo lo que se trata De béisbol Las ligas menores Son los que nos han mantenido En ese ranking Y lamentablemente Pues los otros países Al lograr Avanzar al mundial O a los mundiales Creo que Nicaragua También es lo que Siempre nos hemos preguntado Si los otros países Lo hacen ¿Por qué Nicaragua No puede? No puede Siendo un país De tradición Béisbolera Un país Que tenemos Supuestamente Entre comillas Siempre decimos Más de 100 años De jugar béisbol Pero bueno Las técnicas Las tecnologías Lo demuestran ahora Con esta situación De que necesitamos Cambiar Metodologías De entrenamiento Necesitamos Eh Cambiar Eh O más bien Incentivar A preparar Más Entrenadores Mejores Entrenadores Traer Entrenadores Capacitados O que vengan Entrenadores O expertos En más béisbol Para preparar A nuestros técnicos Y ampliar Los conocimientos En técnicas Y tecnología ¿Verdad? Analizar Videos Hacer videos Donde está fallando Cómo está fallando En qué estamos fallando Hasta en las direcciones De la planificación La planificación Es un elemento importante En el béisbol ¿Verdad? Si no tienes planificación Para un inning Para dos inning Para tres inning Si no De acuerdo a cómo va Las circunstancias Del partido Efectivamente Hay que mejorar Algunas metodologías ¿Verdad? De enseñanza De entrenamiento Y de lo que respecta Pues a todo lo que tenga que ver De competencia A nivel internacional Ya el béisbol nacional Ya estamos claros Aquí No hay muchos cambios Pero a nivel internacional Las competencias Son otros niveles Así es que Nicaragua Lamentablemente Fuera una vez más De esta categoría Donde deberíamos de estar Compitiendo A nivel De Latinoamérica Y a nivel De estos países Del Caribe Porque ellos están De tú a tú Si los vemos En esa categoría Los muchachos No tienen mucha diferencia Charly O sea El nivel de competencia El bateo El picheo Solo creo yo Que con algunos errores Algunas deficiencias En cuanto a dirección Por eso se cayeron Esos partidos Que Nicaragua Pudo haber ganado Yo totalmente Descontento Con esta selección U18 Quedamos Eliminados Algo que se esperaba Algo que se esperaba Que los muchachos Llegaran Más allá Mejor dicho Clasificados Para este premundial Pero la verdad De las cosas Que no asimiló El picheo El picheo El que los tiene aquí Eliminado El picheo Se cayó totalmente La ofensiva Estuvo muy bien Correspondieron Los muchachos Los muchachos Y más los que salieron Adelante Como ya lo anunciaba Alfredo De Riva y Siga Y otros muchachos Que estuvieron a la altura Demostraron Que si Directamente Están para este nivel Y están para surgir más Se le va a dar Más oportunidad A estos muchachos Que vienen Con la frente en alto Y eso es lo que Deben de hacer Los peloteros Que se les da Esa oportunidad Quizás Como siempre sucede Sucede En la Selección grande En cualquier disciplina Dejan a otro tipo De muchachos Que tal vez Pudieron hacer el grado Por meter a fulanito Pero fulanito Y sutanito No hicieron el trabajo Se les dio la oportunidad Y no hacen el trabajo Ahí están las consecuencias El picheo Se boronó Directamente En los mejores momentos No socaron Las tuercas Se vino Todo Se vino al piso Defensivamente Con el equipo Ahorita de Venezuela Un tiro Garrafal Hacia la tercera base Fue el que abrió Las puertas Para que nosotros Para que Nicaragua Para que los muchachos Juveniles U18 Quedáramos totalmente Eliminados Y es más Nosotros teníamos Para estar ahí Teníamos el nivel Para estar ahí Y teníamos Para estar clasificados Y ir a ese mundial Que se va a dar El próximo año Teníamos para más Ahora solo nos queda Estarnos lamentando Pero hay muchas Cosas ahí Que se tienen Que se tienen Que corregir Los managers Que ponen O los directivos Que están ahí Están El manager Está para Acuerparse Y para eso ponen A los demás Que están ahí Sus coches de picheo Los que están A la par de él Ese es un plan Que se hace Tienen que ayudarle Al manager También Y el manager No tiene por qué Tener vergüenza De pedirle a ellos Mira que lo que hacemos Aquí en este caso Y la verdad Es que ese manejo De ese picheo No estuvo a la altura No estuvo a la altura Porque el muchacho No le agarró Ataques de nervios Pero que eso Fueron ataques de nervios El muchacho Que no No hicieron El su relevo A la hora Que estábamos En aprieto Sí Vinieron Base por bola Después Dos imparables Un golpe Hombre Y vino la de Bacle Se perdió contra Panamás Que ese juego Hombre Que clase de juego Que clase de juego Lo tuvimos ahí Y no pudimos Este No pudimos nosotros Estar con esa carrera Que nosotros Íbamos ganando No las pudimos mantener Se peronó el picheo Ahí también Y después Vino lo demás Y después A ciertos picheres Que vinieron Y hicieron un buen trabajo Buen trabajo hicieron Pero los demás El tipo de relevo No estuvieron a la altura Con ese Se le ganó A Cuba Se le ganó a Cuba Nueve por cero Un juego Totalmente Superdiferente Al juego Que nosotros Habíamos demostrado Se perdió Contra México También A ver Además de que Cuba Se vio un equipo Dismado Un equipo No de la categoría El nivel Que estamos Acostumbrados A ver ese equipo Cubano En esas categorías Yo no vi Digamos un equipo Porque haberlo Blanqueado Creo yo que Verdaderamente La superioridad De Nicaragua Se demostró Al final Pero ese equipo Cubano No sé No sé Según los comentaristas O lo que hemos leído A nivel internacional Pues ese equipo Fue como Igual Como se hacen Otras selecciones Normales Vení vos Vení vos No fue un selectivo Porque lo mejor Es pelotero Y lo mejor Es de esa categoría Que están en Cuba O están saliendo Por otro lado Tienen temor De que los cubanos De esa categoría Se les Se les Huyan Y es por eso Que no los llevaron Entonces Un equipo Prácticamente Yo diría Casi un 80 75% Bien débil En relación Ahora Cuba Se está mirando Como las inicientes Como eran antes Nicaragua Otro equipo Costa Rica Que no son Equipos Béisboleros No verdad De que ellos son Futboleros Y van a estos tipos De torneos Que son De bastante nivel Hombre No daban Nada Nadie daba Un peso Por ellos Así era Nicaragua Antes de aquellos tiempos Ahora Nicaragua Está entre los mejores Entre los mejores 4 y 6 equipos Es más Ahí está Es cierto Que nos eliminaron Pero Nicaragua Es una selección Un equipo De que Ahora no se dice Agarra los bates Y vámonos Nada Pelea El equipo de Nicaragua Pero es lamentable Es lamentable Cuando no se hace El trabajo No se hace Un Team World Esto es Se queda Una Una reseña Muy grande Para el tipo De trabajo También Como los managers De que hay que tener Movilización Hay que tener Movilización En los momentos Cumbre En los momentos Clave Para ayudarle A un pitcher Muchos pitchers Es que Con una Dos bases Tres bases Hombre Eso es suficiente Si ahí no estamos En un torneo Largo Exactamente Un torneo Corto Si hombre No ese es corto La planificación Como repetía O repito Es lo más importante En ese sentido ¿Verdad? Voy a dar una planificación Para este juego Y una planificación Cuantos lanzadores Voy a usar Analizar situaciones De momento Si tengo aquí Una Dos o tres carreras A quien voy a utilizar Dependiendo del Escauteo Que haya hecho Contra el equipo X Bueno voy a tener Esta emergencia Voy a utilizar esto Voy a utilizar De esta manera Como lo vamos a aplicar Como lo vamos a mostrar En fin Son tantas y tantas cosas De enseñanza y aprendizaje En el béisbol Y sobre todo Pues de que Nicaragua Como decimos Pues es muy triste Pues Pero Lamentablemente Los muchachos Dieron todo por el todo Pues como siempre Pero Es clave No es clave La dirección es clave Lamentablemente Se perdió Los dos partidos Interesantes Así es que De esa manera Pues se cerró La super ronda Del premundial U18 Allá en Baja California Decimos Que deja Estados Unidos Panamá, México Y Venezuela Como los países Clasificados A la copa mundial Del 2023 Estados Unidos Conservó su invicto Al derrotar a Nicaragua 8 a 4 Panamá dejó tendido A Venezuela 6 por 5 Esto es en la jornada De ayer Y México Cerró la jornada Con un triunfo 6 por 1 Ante Puerto Rico Estados Unidos Finaliza como líder Panamá se quedó Con el segundo puesto Tras ganar el duelo Directo Ante México Que es el tercero Y Venezuela Cuarto Hoy hay un partido Nada más Para ver quién Panamá y Estados Unidos Nada más A ver quién queda Primero Quién queda en segundo ¿Verdad? Y Exactamente Ya para definir Las posiciones Así es que Las posiciones finales Pues hasta hoy Están Estados Unidos Tiene 5 y 0 Panamá Tiene 3 y 2 Igual que México 3 y 2 Pero como México Panamá le ganó a México Pues entonces están ahí Panamá en segundo México en tercero Venezuela quedó En cuarto lugar Con 2 ganados Y 3 perdidos Que era lo que nosotros Teníamos que haber hecho Haberle ganado a Panamá Y haberle ganado a Venezuela Y hubiéramos quedado ahí Con ese 3 y 2 Exacto Era el lugar de Nicaragua El de Venezuela Era el lugar de Nicaragua Efectivamente Pero bueno Nicaragua quedó en quinto Con 1 y 4 Y Puerto Rico Igual con 1 y 4 En último lugar Los eliminados Entonces Nicaragua Y Puerto Rico Así que con esto Lamentablemente Pues nuestro país Queda una vez más Demostrado que Tenemos que trabajar Más fuerte En los entrenadores Capacitando Más a nuestros Entrenadores Enseñando más Tecnología Más metodologías De planificación Y de sobre todo Creo yo Trabajar En esta categoría 16, 17, 18 años Hasta Los 22, 23 Que son Las competencias Internacionales Más atractivas Más atractivas Esto es importante Más atractivas Para el desarrollo Del béisbol No solamente De Nicaragua Sino del béisbol Mundial Porque las categorías Mayores Ya no interesan Solo es De diversión De competencia ¿Verdad? Pero estas categorías Son de desarrollo Y de importancia Digamos ¿Por qué? Porque ahí En esta categoría Lógicamente Podíamos ver Nosotros ¿Verdad? Que somos curiosos En la televisión Estábamos viendo ahí La cantidad de Escuchas O escabos ¿Verdad? Que estaban en esta categoría Ahí midiendo velocidades Tomando videos Haciendo todo Y a lo mejor Decíamos nosotros A lo mejor Pues le llega Alguna firma Alguna Arreglo Con alguna organización De estos muchachos Pero lamentablemente No podemos avanzar más En esto de Este premundial U18 Allá en Baja California En México Se cierra el telón Para Nicaragua Repetimos Hoy pues Solo un partido De trámite Para definir posiciones Entre El equipo De Estados Unidos Y Panamá ¿Verdad? Que Panamá quedó Con 3 y 2 Y Estados Unidos Con 5 y 0 Pero imagínate Que injusto sería Charly Que Panamá Le gane A Estados Unidos Y haga Este 4 y 2 Y Estados Unidos Quede con 5 y 1 O sea Que diferencia Pues verdaderamente En el último partido En el último partido Para definir posiciones Pero ya no importa Pues porque Porque ya están Clasificados Ya están clasificados Efectivamente Bueno Vamos al cambio Leonel Nos preparamos Me dice Leonel Para el cambio Son las 7 de la mañana Con 30 minutos Vamos al primer cambio Saludos para todos Los que están en sintonía Nuestra Allá escuchándonos A través de Radio Managua La Pinolera del Diel Y desde luego Todos los que están conectados A través de nuestro portal De Facebook Que lo estamos haciendo Con el portal de Facebook De la radio Pero pueden dejarnos Ahí sus comentarios Y nosotros Vamos a estar siempre Conectados con ustedes Vamos Vamos al cambio Leonel Vamos al cambio Ya regresamos Weston 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 Es la pelota Indicada para jugar Béisbol Y softball En Nicaragua Y Centroamérica Juegue con la pelota Weston P2000ML S200 Y S300 Weston Distribuida Por Rodeo Sport Weston Weston Es la pelota Para jugar Béisbol Distribuida para todo Nicaragua En Deportes Rivera Que está Presente En el deporte Nicaragüense Autopartes Yen Autopartes Yen Venda de repuestos Para toda marca De vehículos Filtros Correas Refrigerantes Accesorios Mantenimiento preventivo Cero embellecemos Autopartes Yen Visítenos Semáforos Ministerio del Trabajo Dos cuadras arriba Llamenos Al 88 82 83 38 Haga su cita Autopartes Yen Deporte Rivera Presentes En el deporte Nicaragüense Estamos aquí En Managua Chinandea León Estelí Y Río Blanco Todo en material deportivo Placas De reconocimientos Trofeos Artículos De caza Y pesca Le confeccionamos El uniforme De su preferencia Estamos aquí En Managua De la iglesia El Calvario Dos cuadras Alago 75 Varas Arriba Llámenos Al 22 50 56 53 Deportes Rivera Presentes En el deporte Nicaragüense 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 Experiencia Y calidad En sublimación Y bordados Nicaragüense Pornos Uniformes Deportivos Llámenos Al 22 55 27 6 83 9 3 8421 Nica Sport En las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo Nicabus Internacional te invita a reservar tu boleto entre Nicaragua y Costa Rica Contamos con el mejor servicio a bordo, la mejor tarifa terrestre y la mejor atención con los mejores buses Compruébalo llamando a Nicaragua al teléfono 2222-2276 2222-67 746 en Costa Rica al 2221-2679 2221-2581 En estas fiestas de Navidad y Año Nuevo sorprende a tu familia viajando en Nicabus Internacional el espíritu de Nicaragua Escuche el programa Deportivo Pisa y corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800 Entrevistas, comentarios noticias todo acerca del softball béisbol y otras disciplinas deportivas Pisa y corre en Radio 800 La Gigante del Dial con cobertura nacional todos los domingos a partir de las 7 de la mañana ¿Te gusta el béisbol menor, el béisbol juvenil, el béisbol mayorá o profesional? ¿Te gusta el softball femenino, el softball masculino? Anúnciese aquí en Producciones Deportivas Pisa y corre en Radio 800 La Gigante del Dial La Gigante del Dial, llámenos al 2255-2766 o bien a nuestro celular 8393-8421 Producciones Deportivas Pisa y corre Si quieres participar de este programa, llámenos 22504-800 22504-800-1 Radio 800 AM Bien, regresamos nuevamente aquí a su programa Pisa y corre en Radio 800 La Gigante del Dial con poder original Alfredo, este viernes se dio la pelea entre Félix, el gemelo Alvarado frente al inglesito Sonny Edward en la 112 Libra del Peso Mosca Una pelea que totalmente desequilibrada para el gemelo No, yo no miramos, en mi opinión personal no miré esa destreza que tiene el gemelo Alvarado La verdad de la cosa es que aquí fue un boxeador frontal vino con toda la ansia de querer ganar esta pelea no se dio así fue marcado desde el inicio por un Sonny Edward que se estuvo moviendo muy bien hacia los laterales lo hacía pasar en falso los golpes que tiraba el gemelo Alvarado fue un boxeador frontal directamente desde que entró al ring entró con la ansia de tener de pegar un nocao de pegar un nocao porque se da de esta manera porque se dice de que allá en Inglaterra iba a ser difícil de que el gemelo Alvarado ganara por puntuación entonces las recomendaciones el consejo que se le dio ahí a Félix Alvarado fue de que entrara directamente a pegar un solo golpe a noquear a Sonny Edward y no se dio de esta manera de esta manera se vino dando los rounds consecuentes donde el gemelo perdió la mayoría de los rounds pues ganó solamente 3 rounds ya se sabe los rounds que ganaron entre el 7, 8 y el 10 rounds ya el último fue un poquito más para el gemelo pero no ganó ese round el round número 11 3 rounds solamente fue lo que ganó y para mí ganar 3 rounds no es una buena pelea eso no fue una buena pelea que entró que dicen que un boxeador es muy bravo un boxeador muy bravo pero tener la bravura de estarse enfrentando a un boxeador y siempre salir adelante eso no te califica ser un buen boxeador el boxeador tiene que ser bravo pero tiene que saber contrarrestar con su oponente saber esquivar los golpes porque el boxeo es de dar y que no te den claro que es inevitable pero los golpes que tiraba el gemelo Alvarado a Sonny Edward pasaban en falso porque era él pronunciaba los golpes que iba a tirar y un Sonny Edward que se estaba moviendo muy bien en el ring lo hacía deslucir al gemelo Alvarado de esta manera con esos golpes te gastas esos golpes que van en falso te gastas y te venís desgastando al momento que ya vas cuando vas a la mitad de la pelea ya tus golpes cuando ya los conectas cuando van en blanco en el en el boxeador oponente ya esos golpes ya no llegan con fuerza y desafortunadamente no pudo dar el golpe que nosotros queríamos que él quería también y de esta manera terminó perdiendo por puntuación así es de que una pelea que no no fue para mí no fue muy vista pues no presentó lo que Alvarado y y esta derrota lo hace perder su tercera derrota su tercera derrota porque primeramente perdió con Kazuko Yoka en el japonés después perdió con el argentino Juan Carlos Rebeco y ahora esta es su tercera derrota Alfredo así como también es la tercera defensa de manera consecutiva para Sonny Edwards lamentablemente vimos a un gemelo Alvarado un poco desesperado desde los primeros round efectivamente creemos que la esquina debió trabajar un poco ya conociendo que era un un boxeador que se movía para los laterales para la izquierda para la derecha contrarrestando con golpes leves con golpes fuertes pero creemos que los primeros round fue bastante desgastante del uno al sexto round prácticamente todos esos rounds de manera consecutiva los había ganado Edward y ya por el sexto séptimo por el séptimo y octavo Edward pues también hizo lo suyo de contrarrestar un poco tomar un poco de oxígeno aire para la mitad de la pelea que le quedaba pero ya con esa mitad de los seis rounds que había ganado yo creo que ella también pues se miraba de que él ya tenía prácticamente la mitad del combate ganado pero vamos a escuchar también la opinión que tenemos al respecto vamos a conversar también con Néstor Palavichini adelante Néstor buenos días al respecto de lo que usted vio de ese combate analizando un poquito lo que fue su análisis también o lo que tiene al respecto del tema buenos días Néstor buenos días buenos días licenciado buenos días Charlie buenos días a la amplia audiencia del programa Pisa y Corre que se transmite todos los domingos por Radio 800 la verdad de las cosas licenciado es que estuve estuve viendo la pelea un rato porque tenía que regresar al trabajo ese mismo día lo miré a un gemelo bastante sofocado desde el inicio yo creo que ese tipo de trabajo que él comenzó a hacer en el inicio de la pelea lo asimiló y logró ver el sofoque que tenía el gemelo lo logró ver este Somni Edward y yo creo que en base a eso pues él comenzó a trabajar un peleador bastante escurridizo un peleador técnicamente hablando pues se manejó mejor que el mismo gemelo Alvarado yo creo que el gemelo con ese ritmo de trabajo no podía conseguir esa victoria porque el trabajo que estaba haciendo este Somni Edward es un trabajo bastante era lo que era lo que la esquina le mandó a hacer a Sonny Edward no enfrentarse al gemelo porque no iba a arriesgar enfrentarse al centro del ring en un dime que te doy porque él sabe de la pegada él sintió la pegada del gemelo pero que también él asimiló los golpes que el gemelo le dio lo que decía Charly es cierto yo creo que cuando el boxeador hace el tiro del golpe y pasa en falso yo creo que eso va desgastando la fuerza y cuando el gemelo quiso manejarse fue tan difícil de que ya prácticamente Sonny Edward había tomado control de la pelea del inicio y el trabajo que venía haciendo y eso lo desconcertó todito un peleador un boxeador que se manejó a la izquierda se manejó a la derecha momentos a la derecha yo creo que eso fue desconcertante para el peleador que no mostró mucho ante un boxeador bastante escurridizo como lo decíamos que se montó en su bicicleta desde el inicio supo manejar la pelea salirse bien de las esquinas no quedarse en el encuerdado y eso le ayudó mucho y cuando miraba que el gemelo tenía las intenciones de que podía atacar la pelea pues él le agarraba y lo amarraba y eso era parte del trabajo que él tenía que hacer para manejarse y mantenerse y sacar esa pelea que a él mucho le hacía era de mucho interés para Edward y para el equipo de trabajo de él es la tercera defensa a la cual él se enfrenta se creía que podía traerse esa pelea que podía traerse esa corona el nicaragüense pero lamentablemente no se pudo un gemelo un gemelo bastante amarrado un gemelo bastante no con la soltura no con la certeza de su golpe pues lamentablemente ahí estaban los resultados unas tarjetas que al final quedaron 115 113 113 113 y 116 y 112 ese fue el punteo que le dieron a la pelea al final de todo esto para que el inglés se quedara con la victoria y yo creo que no hay que quitarle mérito el trabajo que hizo Sonny comenzó a moverse en el rim y cuando se bajó un poco el gas pues ya prácticamente la pelea la tenía en la bolsa del sexto séptimo parada que él ya baja el gas ya la tenía en la bolsa y eso pues aprovecharlo o no si no lo supo aprovechar esta técnica pues diría yo que era difícil que lo aprovechara porque ya usted lo decía llegó ya a esas alturas de la pelea pues ya un desgaste físico un desgaste ya no hay fuerza no hay suficiente pegada para ya en ese en ese en ese laxo de la pelea en la recta final prácticamente de la pelea no tenía las condiciones ya para para llegar que llegó de pie sí llegó pero no con la fuerza que pudo haber estado para sacarle algún algún provecho a esa a ese a ese bajón de voltaje que tuvo del sexto séptimo para adelante Sonny Hedor pero ya tenía la mayor parte de la pelea en la bolsa yo creo que es difícil para esto esperemos que que va a pasar en los próximos en los próximos días en el caso del gemelo Alvarado con quién va a ser su retador contra quién va a boxear en los próximos días pero sí lamentablemente pues se perdió la oportunidad de conseguir un campeonato mágica y está pues difícil no sé no recuerdo yo haber visto a un boxeador de la magnitud de Sonny Hedor con las facilidades que se mueven que hoy en día se dice ahora le están viendo las virtudes y defectos al gemelo que le están viendo las virtudes y defectos a Sonny Hedor pero es la realidad no tenía no he visto que se haya enfrentado a un boxeador del calibre de Sonny Hedor que se le moviera tanto en el ring como lo hizo el inglés y yo creo que eso pues lo concertó ya decíamos la forma de pelear su técnica de boxeo y pudo más la técnica que el poder que pudo haber tenido el nicaragüense y ese movimiento estoy a la zurda estoy a la derecha entonces eso hace que desconcerte un poco al boxeador y eso no es justificación pero es parte de lo que se miró en la pelea como desorientó definitivamente al boxeador nicaragüense ahora que nos queda esperar el próximo 3 de diciembre allá en Estados Unidos ver que puede pasar con el Román Chocolate González que se está preparando al máximo para esta pelea contra el Gallo Estrada a ver que puede pasar en esta trilogía que todo el mundo está pendiente de esto y a ver si el nicaragüense pues ahí Román González puede mantenerse y demostrar de que realmente demostrar que no se puede porque ya ha demostrado mucho pero solo nada más van a estar ahí para definir quién es el mejor en esas categorías se supone lo que han dicho los expertos lo que han dicho los mismos expertos en boxeo pues han dicho de que eso es lo que va a ver que quién es mejor en esa categoría si Román o el mismo Gallo Estrada pero esto lo vamos a ver y lo vamos a conocer hasta el día 3 de diciembre que se dé el enfrentamiento entre estos dos gladiadores por un lado por otro lado licenciado en el caso de la selección U18 en este campeonato allá en México yo creo que el juego principal para mí juego clave fue el del perderse con Venezuela donde se estaba ganando seis carreras por cuatro cuando estaba en un quinto episodio el manejo usted decía algo muy importante el manejo del picheo creo que no fue lo ideal yo creo que allí en uno de esos puntos solo nos queda pensar y decir ese fuera el punto ese fuera el lugar de Nicaragua allí estuviera pero difícilmente no se pudo lamentablemente no se manejó un picheo a como debieron hacerlo para contrarrestar el bateo pero lamentablemente al final pues salió victorioso Venezuela diez carreras por seis que es lo que prácticamente nos catapultó y la derrota de ayer ante Estados Unidos ya se sabía que contra Estados Unidos iba a ser difícil conseguir esa victoria pero ahí estamos lamentablemente pues ahí vamos nos eliminaron se eliminó Puerto Rico todo está pues ya prácticamente listo todo está dicho van a definir posición el día de hoy y ahí pues lamentablemente Nicaragua quedó eliminado también de un torneo importante como es la U18 para el próximo año ese es todo en información deportiva licenciado buenos días la gran señal deportiva en Nicaragua muchísimas gracias Néstor Palavichini por su reporte desde algún lugar de Nicaragua Néstor Palavichini saludos con bendiciones nos dice el tío chico desde Virginia saludos tío chico saludos también para la familia medal allá en New Jersey están frescos ahora los los medal andan tranquilitos ahora viendo los partidos finales de la liga y desde luego que saludos pues para ellos allá en New Jersey donde está pues el tío chico restableciéndose verdad restableciéndose de las situaciones de salud que está atravesando un abrazo para él y uno más fuerte para la tía madrina al igual que para Pablo medal y su señora esposa doña Elizabeth medal que siempre 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 están en sintonía de nuestro programa deportivo Pisa y Correa ya para cerrar el ciclo de estas dos que quedamos fuera directamente porque nosotros como nicaragüenses queríamos que fuera barrida la que se hubiera pegado y hubiéramos saltado de alegría porque fuera barrida porque queríamos que clasificara la U18 para el mundial queríamos que el gemelo ganara y también o queríamos que fuéramos uno y uno imagínate Charly que para la premiación final del deporte del año y el atleta del año imagínate que complicado se hubiese el gemelo alvarado y también el béisbol imagínate decíamos el domingo pasado que Erasmo Ramírez como atleta del año compitiendo con Jonathan Luay bueno todavía eso estaba por un poquito por debajo verdad pero el gemelo alvarado al haber ganado esa pelea creo que de calle como decimos acá hubiera ganado digamos el atleta del año y el béisbol el haber ganado o haber clasificado perdón para el mundial del próximo año también hubiese fortalecido el deporte del año como lo dice el béisbol pero bueno ya tenemos también en el hilo telefónico a José el chatel escorcia buenos días escorcia te escuchamos acá en el programa deportivo piso y corre buenos días muy buenos días que ustedes estaban que ustedes estaban mencionando con esto de que pierde el gemelo la selección U18 no pudo quedarse con uno de los lugares clasificatorios al mundial allá en Asia 2023 creo que la pelea va a resumirse siempre y cuando el chocolatito no gane la pelea contra el gallo Estrada el 3 de diciembre creo que se va a resumir en los dos muchachos béisbolistas tanto en Jonathan Loaiziga como Eramos Ramírez si me preguntas a mí Jonathan tuvo una mala campaña hablando en términos generales ya sumando verdad la primera parte donde él estuvo bastante golpeado 7 y algo de efectividad si bien es cierto mejoró pero globalmente lo superó por mucho creo desde mi óptica Eramos Ramírez quien está en este momento punteando para ser el atleta profesional del año habría que esperar lo que haga el chocolatito González con el gallo Estrada y ahí podría estar lo que es la final entre el chocolate y Erasmo Ramírez por eso es lo que yo pienso pues no esto no está finiquitado y en relación a la U18 Alfredo creo que no se hizo el trabajo debido a que los relevistas no fallaron los partidos que se pierden ante Panamá fue el relevo el partido ante México fue golpeado el relevo y el partido que le estábamos ganando al equipo venezolano y que nos daba la clasificación al mundial también el relevo dejó mucho que desear en ese quinto episodio tres bases por bola después apareció el relevista con dos par de imparables incluidos que nos voltearon el marcador terrible lo que pasó en la U18 carecíamos de relevo y al final de cuentas Stanley Loaicía no pudo hacer mucho porque desde la colina después de los iniciadores estuvo el problema en relación a lo que es el pomarito Alfredo en el pomarito el equipo de las fieras del San Fernando sinceramente me tiene anonadado sinceramente solo ganar dos partidos hay que hacer buscar una estrategia hay que hacer algo no sé qué es lo que se tiene que hacer pero buscar cómo retomar a este equipo del San Fernando que había sido campeón en el 2020 y finalista en el 2021 se alejó pero de un tajo de las posiciones de las primeras posiciones quedando en el último puesto en esta temporada hay que trabajar con ellos pero que equipos que sí sorprenden es el equipo de Nueva Segovia que está metido en semifinales un equipo que en pomar de primera división siempre está en los últimos lugares se mide el avance de Nueva Segovia en lo que es el béisbol juvenil y en el pomarito ya están clasificados Rivas fue el líder del grupo de la muerte donde estaba el San Fernando junto con el Boer y Rivas se va a enfrentar al segundo lugar de uno de los grupos y ese segundo lugar Alfredo todavía está por definirse porque recordá que el equipo de Chontales tiene que jugar contra Zelaya Central para ver si Chontales clasifica o si el equipo del Caribe Sur tiene chance yo no le miro mucho chance al equipo del Caribe Sur yo creo que Chontales y Zelaya Central son los que van a clasificar en ese grupo pero mientras no estén clasificados lo vamos a decir de esta manera el primer lugar de ese grupo contra el Boer y Matagalpa va a estar enfrentando a Nueva Segovia mientras que Rivas va a estar enfrentando al segundo lugar del grupo que todavía no está definido y Nostega ha hecho muy buen trabajo en esta sub-23 va a enfrentar al viejo un rival duro que se ha mostrado pero muy bien en esta temporada 2022 de lo que es el pomarito sin duda alguna vamos a tener campeón nuevo porque el equipo de Madrid otro equipo que es cenicienta en lo que es primera división se le atravesó en el camino nada más ni nada menos que al equipo de Esteli al campeón defensor por lo tanto vamos a tener en esta edición 2022 vamos a tener un campeón nuevo en lo que a pomarito se refiere Alfredo esta información llega cortesía de farmacias Nueva Esperanza en sus tres sucursales medicamentos al alcance de tus manos realiza tus pedidos y consultas a través de los siguientes números telefónicos al whatsapp 84637711 y al 22631322 gracias a Martín por confiar en nosotros farmacias Nueva Esperanza en sus tres sucursales llevándole el medicamento que usted requiere hasta la puerta de su casa con envío gratis y también en sus tres sucursales una vez a la semana consulta gratis en farmacias Nueva Esperanza repetimos sus pedidos y sus consultas las puede hacer al teléfono 84637711 y al 22631322 alguna consulta mi estimado Alfredo González nada más agradecerte mi hermano agradecerte y estamos ahí en sintonía ahí estamos Alfredo también yo quiero saludar a doña Mayra Avilés que siempre nos está sintonizando y más que sintonizando nos está supervisando auditivamente hablando saludos para ella saludos a todos los que nos están escuchando a nivel de planeta a través de la internacional del dial José Escorcia se despide será hasta el próximo domingo si Dios es el creador Alfredo nos permite la vida bendiciones amén muchísimas gracias a nuestro colaborador y corresponsal en Masaya José Escorcia el chatelito el chatel muchísimas gracias a José Escorcia efectivamente yo creo que hay equipos en el pomare en el pomarista en la U23 que han mejorado esa es la importancia esa es la relevancia y la fortaleza que tiene el béisbol juvenil creo yo y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones que el béisbol juvenil tiene que crecer en esos departamentos imagínate Charlie Malté es como que vos seas amigo y llegues a un lugar donde están tus amistades están almorzando están comiendo y llegas ahí te sentas y entonces tus amistades solo te ella te dice solo viene a consumir solo a consumir así le pasó al equipo de Masaya solo llegó al pomarito solo a consumir imagínate vos cuánto dinero se desperdició ahí ganar dos juegos y entonces 18 de 18 de 18 juegos ganar dos no hombre eso es o sea eso es consumo nada más cuánto dinero se desperdició hombre se le hubieran dado las ligas infantiles esas cosas verdad si hombre yo eso verdad por eso es que yo digo Nicaragua consume igual imagínate el pomar es consumo también porque que se saque ahí entonces pero siempre se está diciendo pero los muchachos que están dando la cara a nivel internacional son los que están jugando pomar esos menores de edad entonces porque jodido no hacemos un pomarito un pomar más extensivo 17 16 17 18 17 18 hasta 22 años hagamos un pomare más extensivo con todos estos muchachos que es la competencia que nos da el privilegio de competir ante esas fuerzas ante esos países más fortalecidos que nosotros revisen revisen en nuestra audiencia revisen verdad países en Centroamérica qué campeonato hay en Centroamérica como el pomare revisen no hay ninguno Guatemala ahí hace su campeonato profesional ahorita comenzaron esta semana el béisbol profesional ahí en Guatemala El Salvador igual con cuatro equipos béisbol profesional Costa Rica ¿quiénes son los que empujan duro con equipos de esos de mayorado primera división o semiprofesionales no sé cómo le llaman en Costa Rica hay como dos equipos en Costa Rica la mayoría de nicaragüenses ahí está Matagalpa ahí está el equipo del León ahí está el equipo del Bóder está no sé cuál ¿ya? todo en Costa Rica vamos a Panamá Panamá no tiene no tiene su nivel es la liga profesional cuando lo hacían ¿verdad? por aquello de la serie latinoamericana y el béisbol juvenil nada más dilata ahí unos tres cuatro meses y listo en vez de hasta con tres equipos le han hecho la profesional exactamente ¿por qué? porque no le dan importancia pues es como acá yo me pregunto ¿viene una liga profesional para qué? o sea ¿una liga profesional para qué? si no tenemos no hay visión de competencia a nivel internacional ¿ah? así aquí si va a revisar vienen los peloteros mayores de 37 38 años los extranjeros o sea ¿para qué? o sea para diversión bueno está bien pues divirtámonos sigámonos divirtiendo pero para divertirme me voy a la zona de galería o ahí pues o me voy a ver un juego de béisbol infantil ¿ah? me voy a ver a los tantos los chiquitos esos pero yo no voy a ir al estadio a ver un juego profesional pues ¿verdad? porque no me o sea es que es que lo que tenemos visión de país lo que vemos el béisbol de competencia lo que vemos digamos el béisbol de desarrollo lo que estamos sintiendo que los muchachos crezcan en el béisbol y que le ayuden a Nicaragua porque entre más muchachos firmados tengamos nuestro béisbol crece pero el béisbol profesional aquí o esta liga profesional ¿para qué? yo me pregunto es que alguien que esté escuchando el programa me diga el béisbol profesional ¿para qué? diversión igual que el Pomares pues igual lamentablemente igual pero aquí o sea o sea revisen pues a nivel de Latinoamérica béisbol profesional allá en Venezuela la liga venezolana la liga de Puerto Rico la liga dominicana ¿verdad? que ya está la Lidón avanzando ya está la liga de Puerto Rico avanzando ¿verdad? ahí el diario yo estoy conectado ahí en un grupo que vemos más de ¿cuántos? como 700 periodistas no sé cuántos estamos ahí en un grupo mira Charlie si es que me cae en cantidad de información verdaderamente pero es que a cada segundo a cada segundo a cada segundo ahí estamos en ese grupo que se llama ya les voy a decir cómo se llama en ese grupo donde estamos se llama World Baseball Network World Baseball Network o sea es una a ver Charlie traducime World Baseball Network eso es una red de de béisbol mundial una red de béisbol mundial una red de béisbol mundial eso es expandido eso es expandido a nivel mundial así como lo dice ahí en la silla que está en inglés así que es de de mucho nivel mira peloteros de Colombia si peloteros de Colombia Charlie si vos lees ahí pues peloteros de Colombia no trajes no trajes los antios no trajes los antios verdad ahí tenemos de la liga de Lidonde me caen de Twitter me caen de Facebook me caen de o sea de todo de todo Martínez receptor de recibo y el panameño no sé quién o sea cantidad de información que cae de los indios de Mayagüez de haber de todo de la Lidonde los toros se colocan a medio juego en el cuarto lugar al vencer o sea la liga República Dominicana bueno es cantidad de información de las águilas reaccionan a tiempo con un rally al vencer a los gigantes o sea verdaderamente es una cantidad de información con respecto a eso entonces yo digo la liga profesional nuestra o sea ellos tienen competencia pues porque este es otro nivel pero nosotros acá digamos que esperanza tenemos hombre entonces los los organizadores los organizadores de esta liga profesional deberían de poner a trabajar un poquito las ideas verdad por ejemplo qué sé yo crear una serie latinoamericana serie latinoamericana caribe no sé verdad o centroamericana sea latín algo que algo que diga digamos de centroamérica la liga profesional de Guatemala la liga profesional de El Salvador un equipo selección un equipo selectivo de Honduras un equipo selectivo de Costa Rica un equipo selectivo o de la liga profesional de Panamá ya tenés ahí cinco equipos e invitar qué sé yo a Aruba Haití ahí está la liga del Caribe la liga de serie de las islas del Caribe la Caribbean no sé qué la liga está ahí ahí está Haití está Puerto Rico está Aruba está Islas Vírgenes está Dominicana ahí está una serie ahí también entonces por qué no buscar eso para que Nicaragua tenga razón de la liga profesional pero bueno son ideas propias ya vamos con Cristian ya vamos con Cristian ya vamos Leonardo ya vamos con Cristian Alfredo y hay aquí desde hace rato hay un equipo que ya ni quiere porque ya mejor dicho es como que ya se inventa ese equipo porque ya ni quiere invertir en peloteros es que ya no quieren verdaderamente entonces de qué se trata se trata de buscar nuevas ideas de competencia porque la competencia está a nivel internacional no aquí adentro ni en Estelín ni en León ni en Chinandega no se irá exprimiendo más al ciudadano pues aquí la pobreza en Nicaragua verdaderamente extrema y seguimos llevando la recreación que no tiene sentido pues bueno hay a cada quien que lo mire a como lo vea pero bueno hablemos de béisbol infantil Cristian Rugama allá en Estelí adelante buenos días buenos días amigos de Radio 800 y principalmente la revista Piscorre bueno licenciado son temas muy bien tocado candencia del conocimiento ver la parte organizativa como parte también la parte económica bueno ya que toca y como inicio pues desde béisbol infantil aquí se ha dado y veníamos dándole seguimiento hace seis meses la problemática en sí que viene teniendo el béisbol infantil hoy en día hay dos ligas una liga que se llama Tren del Norte donde estaba todo anteriormente la junta directiva que conducía la liga federal donde habían tres categorías juvenil A juvenil infantil AA juvenil infantil A y la PIB se da el rompimiento ante la asociación departamental la federación municipal y han aparecido ahora la federación municipal y la departamental haciendo una liga con niños usted que maestro licenciado arquitecto Charlie licenciado González niños de 14 años jugando con niños de 10 años se habla de la liga federada que la conduce de la federación departamental y municipal a través de don Roberto Guado y don Ramón Rodríguez Casco se ha abocado a don Nemesio porra no ha podido estar don Nemesio aparente esto hace creer pues que Nemesio esté consolidando el gurú de la departamental y la municipal a última hora pues sorprendentemente ahora el 8 de este mes aparece una carta donde el alcalde de Estelí con el presidente de la federación departamental don Ramón Rodríguez hace petición de manejar todo lo que se llama el beidón infantil incluyendo William Sport a nivel del departamento de Estelí algo que para mí me conta nunca fue de su venia nunca estuvo a favor de William Sport nos quitaban los campos nos sancionaban a los dirigentes nos quitaban a los niños y prácticamente eso fue uno licea para poder ser William Estelí más sin embargo Estelí ha salido a eventos internacionales como William Sport ha hecho nacionales que usted estuvo aquí de testigo licenciado que se nos vino a vender incluso un estadio allá con Jorge Capín que no apareció nunca y al final y al cabo William Sport ha hecho los subios para poder sobrevivir alrededor del beidón infantil en la ciudad de Estelí sorprendentemente pues el alcalde como el presidente de la departamental hacen esa petición de manejar William Sport en estos momentos en el departamento de Estelí así es que esperemos a ver qué resolución que toma la dirección o el directorio de William Sport presidida por Don Noel González y el resto de compañía para ver qué a quién le van a dar William Sport si se la dan verdaderamente a quienes han manejado William Sport o verdaderamente se la van a dar al alcalde y al presidente de la federación departamental de Estelí lamentablemente esa es la situación que está alrededor del beidbol infantil aquí en la ciudad de Estelí bueno y como decía Escorcia ya Estelí eliminado se vino Somote en la temporada regular le ganó dos juegos a Estelí eso le cuesta la eliminación al no poder remontar ni contra León ni contra el equipo del viejo Estelí de la U23 que ya también nosotros veníamos pensando de que no había el relevo generacional ya no estaba un Eric Naum que el año pasado fue muy fundamental un Jorman Trujillo que también tercera base un cuarto base nato de la categoría U23 y eso hizo que Estelí pudiese quedar eliminado en esta serie porque tampoco estuvo el muchacho Axel Carrasco que el año pasado contaban con él el equipo cuando se coronó campeón alrededor de esto pues yo pienso que el campeonato no es necesario para esta categoría sino lo que usted dice desarrollar al muchacho tener ese talento para poder optar a estos eventos internacionales que es donde nosotros vamos a salir a competir afuera así es que de esa manera pues quedó eliminado el U23 de aquí de Estelí alrededor de el fútbol ya vamos a aterrizar en el fútbol bueno nos coronamos campeón licenciado el Berlande de Estelí o José Ignacio Castellón no pudo ganar ni en semifinal ni en final se quedó a la expensa no pudo aguantar ni la mitad de un inning como decimos nosotros ni un tercio en ambos partidos y eso hizo que el equipo del Miner lo explotara así es que salió al relevo don Álvaro Jiménez ganó los dos partidos uno en relevo y otro en abridor y eliminamos al equipo de Don Milton Lanusa que era uno de los grandes contendientes en esto de la liga institucional que había en la ciudad de Estelí así es que tuvimos que dar las pausas con todo esto de las instituciones que los muchachos están ocupados que están afectados y eso hace que se pudo haber retrasado esta liga y hasta el día viernes se pudo continuar resultando el equipo de la policía campeón alrededor del fútbol bola lenta tenemos el día de hoy rápidamente no le vamos a quitar más tiempo los rocos versus la papaja en el enaro lazo el rosario versus los novatos en el enaro lazo ZM va ante el equipo de los bravos en el sistema penitenciario pirata en el en el campo del sistema el campo pirata versus cardenales va en el sistema penitenciario a las dos y treinta tiburones ángeles en eso de las diez y treinta el equipo de los yuntas esfuerzo en la uni a las nueve y treinta tenemos rápidamente las posiciones donde están en el grupo A tenemos donde están los yuntas con diez y cuatro los bravos ocho y seis el equipo los rocos siete y siete esfuerzo siete y siete papaján seis y ocho ZM cuatro y diez así de esa manera en el grupo A en el grupo B tenemos el rosario el rosario con nueve y cinco el equipo los tiburones ocho y seis el equipo los novatos siete y siete ángeles siete y siete piratas siete y siete cardenales cuatro y diez alrededor de lo que el grupo B alrededor de lo que el beigol campesino tenemos hoy ya los productores de Isiquí que son los contendientes del beigol campesino donde está actualmente el calendario para el día de hoy productor el equipo de los amigos cachorros allá en el campo de Isiquí productor de San Pedro en el campo y Villavieja Astro jugarán en el campo de San Pedro de esa manera está el beigol campesino el softball bola rápida y el softball bola lenta y en la bola modificada Sabatina pues Isagro barrió al equipo de los amigos en esto de los colegios perdón en esto de la liga de la bola modificada que hace rato Charles nos tienen eliminado a nosotros por no haber podido competir en esto de la categoría de softball bola lenta así es que me despido licenciado esperando a ver que podemos ver en esto del sol claro del beibol infantil aquí en la ciudad de Estelía así es que me voy desde Estelía allá en cabina Radio 800 y la revista Piscos Autopartes Yen Autopartes Yen Venda de repuestos para toda marca de vehículos filtros correas refrigerantes accesorios mantenimiento preventivo se lo embellecemos Autopartes Yen visítenos semáforos ministerio del trabajo dos cuadras arriba llámenos al 88 82 83 38 haga su cita Autopartes Yen Deporte Rivera presentes en el deporte nicaragüense estamos aquí en Anagua Chinandea León Estelí y Río Blanco todo en material deportivo placas de reconocimientos trofeos artículos de caza y pesca le confeccionamos el uniforme de su preferencia estamos aquí en Managua de la Iglesia El Calvario dos cuadras al lago 75 baras arriba llámenos al 22 50 56 53 Deportes Rivera presentes en el deporte nicaragüense 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 Centroamérica juegue con la pelota Weston P2000ML S200 y S300 Weston distribuida por Rodeo Sport Weston Weston es la pelota para jugar béisbol distribuida para todo Nicaragua en Deportes Rivera que está presentes en el deporte nicaragüense en estas fiestas de fin de año vamos todos a Costa Rica viajando en Nicabús Internacional para mayor información llámenos en Nicaragua al 22 22 22 76 22 22 67 46 en San José Costa Rica al 22 21 26 79 22 21 25 81 viajemos a San José Costa Rica con la mejor empresa de transporte terrestre de Nicaragua Nicabús Internacional el espíritu de Nicaragua Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800 Entrevistas Comentarios Noticias Todo acerca del softball Béisbol y otras disciplinas deportivas Pisa y Corre en Radio 800 La gigante del dial con cobertura nacional Todos los domingos a partir de las 7 de la mañana ¿Te gusta el béisbol menor? ¿El béisbol juvenil? ¿El béisbol mayoral o profesional? ¿Te gusta el softball femenino? ¿El softball masculino? Anúnciese aquí en Producciones Deportivas Pisa y Corre en Radio 800 La gigante del dial Llámenos al 22 55 2766 o bien a nuestro celular 83 93 84 421 Producciones Deportivas Pisa y Corre Radio 800 Cobertura Nacional Teléfonos en cabina 22 504 800 22 504 801 800 AM La radio Hecha Imagen Bien regresamos nuevamente aquí a su programa Pisa y Corre en Radio 800 La gigante del dial con poder original ¿Qué es lo que pasó? Venimos con el segmento del softball Adelante Charlie Maltés con el softball Allá estoy en la liga Daniel Larga Espada del softball lento que ya están en la etapa semifinal ¿Qué es lo que pasó? Allá hace dos domingos allá en el campo de la UNA y se enfrentó el equipo de Máximo Pérez versus los transportistas ganó Máximo Pérez 5 carreras por 4 en el segundo juego ganó Máximo Pérez 11 carreras por 4 completó la barrida allá en el campo de Guaspan Sur en el primer juego ganó el equipo de Monseñor Lescano 11 carreras por 10 al equipo de Príncipe de Paz en el segundo juego completó la barrida del equipo de Monseñor Lescano ganando 10 carreras por 7 allá en el campo de la Quintanina en el primer juego ganó el equipo de los Bravos de Cinturita 19 carreras por 16 al equipo de San Sebastián los equipos de Máximo Pérez y Bravos de Cinturita del grupo B clasificaron para la serie final mientras tanto que el equipo de Príncipe de Paz con el equipo de Monseñor Lescano están ahí al último juego y donde van el equipo el equipo de Monseñor Lescano con el equipo de Príncipe de Paz van a jugar allá en el campo de la Uni este juego va a ser más o menos como entre las 10 y media y las 11 de la mañana porque recordemos que es solamente un juego sencillo solamente un juego sencillo ahí en el campo de la Uni los equipos de Máximo Pérez y Bravos de Cinturita del grupo B clasificaron para la serie final vamos a ver vamos a ver en el grupo A en el grupo A en el campo de la Uni continuo a la serie de semifinal en el quinto juego entre los equipos de Monseñor Lescano versus Príncipe de Paz en el campo de San Luis allá en el campo número 1 la serie semifinal entre los equipos de Amigos versus Zeta Gas en el grupo B sí en el grupo B allá el día de hoy en el campo de Villa Tizcapa serie final entre los equipos de Bravos de Cinturita versus Máximo Pérez en el grupo B campo Guaspansur en el por el tercer lugar ahí se enfrentarán el equipo de San Sebastián versus los transportistas los nombrados en primer lugar términos sobre serán Honklu así de que también esto en la liga Daniel Larga Espada mientras tanto que en la liga de Barrios Orientales también el equipo de la Quintanina el equipo de la Torre Barrio Barrio el domingo pasado al equipo de la Quintanina esta serie es pactada a 5 el mejor que gane 3 pasará a la serie final el día de hoy allá jugarán a las 2 de la tarde el equipo de las Torres versus la Quintanina Barrio el equipo de la Quintanina se irían al quinto juego a jugarlo allá en el campo de San Luis mientras tanto que en la liga Oscar Río por cortesía la información de Batesnicas elaborados con madera de guásimo laurel para béisbol infantil juvenil y mayor se los personalizamos con el nombre del pelotero el equipo o la empresa puede llamarme aquí al 83 93 84 21 Batesnicas patrocina los resultados y las posiciones de los equipos del softball de la liga Oscar Ríos ahí está el equipo de mi familia la familia está con 14 ganados y 6 perdidos el equipo de los guardios en segundo lugar con 13 y 6 en tercero está Transportes Peña con 11 y 9 el equipo de los Brown Rivers con 10 y 10 los amigos de Montefresco con 10 y 10 en el grupo en el sexto lugar los Red Sox con 7 y 12 y en el último lugar está el equipo de Transportes Peña así es que la programación para hoy ya vamos a entender a Julio Montenegro solo la programación para hoy en Montefresco el equipo de los Brown Rivers recibe al Transportes Peña barrida por supuesto para el equipo de Transportes Peña en el Camilo Chamorro los Red Sox versus la familia y en el campo Nemesio Porra los guardios de Guaspán Sur ante el equipo de Montefresco estos partidos son a partir de las 9 y 30 de la mañana buenos días Julio adelante buenos días te escuchamos buenos días Alfredo Charlie que nos escuchan a nivel nacional e internacional oyendo toda la problemática del béisbol menor es difícil que nosotros digamos nuestra organización pues como béisbol muchas dificultades lo estoy escuchando que el San Fernando solo ganó dos juegos el famoso pomarito cuánto dinero se invirtió ahí el caso mío pues con la liga que yo promuevo bajo todas las dificultades gracias a Dios mis patrocinadores pues cumplen verdad con lo que nos prometen ayer se cerró el telón en la categoría infantil AA fue campeón los ángeles de Gires felicitaciones a esta organización que es liderada por la joven Cárcamo verdad la Estefanía Cárcamo hija de aquel gran pelotero que fue Julio Cárcamo esta muchacha hay que ponerle el ojo es una dirigente de pilas puestas sin ningún interés monetario más que ayudarle al béisbol menor como lo que hace mi persona ella ya adquirió su persona de vida y va por buen camino aquí le hemos dado cabida un apoyo grande que tiene la liga y felicitaciones porque su equipo infantil AA ganó el campeonato le ganó a los guerreros uno de los mejores de equipo para hoy se va a dar la continuación de la categoría infantil A donde X Pula está liderando y posiblemente casi seguro que sea el campeón va a jugar a Mary Dental con X Pula hoy en el campo número 4 de Don Bosco y los cachorros juegan con Farmacia Burrián en el campo número 6 continuando ¿verdad? la eliminatoria ayer en la categoría juvenil A y juvenil AA o sea los bravos de la Quintanina este señor Juan García nos está quedando mal estos son los problemas por los que pasa el béisbol menor no hay honestidad no hay firmeza en los dirigentes nos está dejando colgado para el viaje a Guatemala él era el manager tenía tres jugadores ahora se niega a ir sus razones las tendrá pero está difícil ahorita la situación con este viaje se estamos proyectando para Guatemala en la categoría 13 y 14 años estamos muy difícil ya desde que tuvimos éxito en el anterior y hoy pues pero gracias a Dios pues yo creo que vamos a solventar la situación lo que quería decirte Alfredo como vos bien sabes de esta problemática del béisbol yo no tengo apoyo del gobierno digamos ni instituciones del estado ni apoyo de la empresa privada valga recalcar que el jueves estuve en una reunión con el ingeniero Arturo Artola que es gerente general de Lucaca y nos autorizó ya 80 galones de combustible para este viaje a Guatemala porque necesitamos 150 galones tengo la promesa de hallar delgado de darme unos 20 galones y a ver que ahora que regresan en este pues nos da otros 20 y así ahora estamos costos porque vale 2.200 dólares solo para ir a este viaje en el anterior y este yo estoy reuniendo 7.000 dólares que los busco y los rebusco como sea con cooperación de padres de familia que quieren ir y pagar sus pasajes pues porque el caballo no paga él se ganó su derecho de ir entonces el papá que quiera acompañarlo o sea tiene que dar un apoyo para solventar la situación del pasaje así es el movimiento que yo hago con este veíbol menor ahí están los frutos Pérez y lo hay que es producto de la pibu y la primera liga que se organizó que yo la hice fue la pibu ahí están los resultados yo no sé por qué el gobierno no en este sentido pues le ha de ver lo que hacemos es sí agradecimiento a Marlon Torres que nos ha dado todo su apoyo y a Gustavo Arguello en la situación que hay que hacer un prechequeo otra vez hay que hacer un aval que nos tienen que dar ahora no es tan fácil ir cuando no son selecciones nacionales pues porque tengo una selección de la liga pero yo hago el esfuerzo 100% pues y gracias a Dios lo estamos solventando gracias a esta empresa Café Solubles que aportó casi el 80 60% del viaje anterior hoy le está apoyando Lucalsa con los uniformes ya están autorizados ya están dados a hacer todo eso pues es un trabajo arduo y duro es difícil hacerlo pero bueno ahí estamos adelante como te digo hoy continúa la infantil A y la juvenil AA pues jugaron ayer las agüistas y este señor Juan García salieron un y uno los gantos barrieron a los padres en la juvenil A salieron un y uno con el MIT y ahí estamos haciendo creo que te dije en el programa anterior que ya adquirimos la franquicia de Sponish League o sea van a haber dos liga la que tiene Domingo Centeno y la que nosotros vamos a desarrollar que ya tenemos el apoyo de Lucalsa así que Alfredo te agradezco y esta es la situación nuestra gracias se me olvidaba Omar Cisneros tiene un compromiso conmigo de ayudarme gracias muchísimas gracias a Julio Montenegro claro que si nosotros también verdad le recomendamos a Julio verdad le recomendamos a Julio verdad y a cualquier organización de las pequeñas ligas es importante siempre la comunicación la divulgación nosotros como medio de comunicación lo hacemos verdad y para esos viajes para esos viajes así es importante llevar siempre a alguien que esté como de prensa verdad porque eso le da seriedad le da facultad y que no sea el manager que ande transmitiendo que no sea el manager que ande buscando resultados que no sea alguien de prensa alguien ahí verdad para que divulgue eso es necesario es importante verdad entonces aquí está a la disposición verdad el programa deportivo piso y corre a lo mejor te vas a dar tu voltecita Charly ahí con Julio Montenegro verdad con los cárcamos tenemos una amistad con Julio pues siempre es importante hasta para transmitir un juego verdad vía facebook like ahí algo nos encontramos acá vamos a hacer entrevistas algunas cosas siempre es importante y eso le da relevancia y seriedad también a la liga y a todo el trabajo que se hace alrededor de las pequeñas ligas porque hay algunos que porque decimos que hay oscurantismo en algunas ligas porque no se dan a conocer no se dan a conocer y eso es importante creo yo bien 8 de la mañana con 27 minutos recuerde usted que tal Julio ok adelante Julio te escuchamos nuevamente en tu segunda intervención hermano escuchando al prego y agradecerle pues tener la invitación Charly yo te ofrezco pues el transporte no así verdad porque es última hora pero cooperaría como ven lo posible alimentación y hospedaje el problema es Alfredo el prechequeo yo con todo gusto me llevo a Charly pero ya está hecho el prechequeo y porque vos sabes que eso se hace ahora por las migraciones las aduanas que pasan tiene que estar registrado bajo una lista ahí te chequean y si no estás en esa lista prechequeado no vas no pasas de allí así que con todo gusto si te pones la fila Charly logramos tu prechequeo pues nos vamos si estás a la disposición eso era Alfredo y una vez más recordarle a un mercenero que lo estoy esperando gracias ya chequealo ya chequealo está con su pasaporte con su todo 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 ya chequeamelo bueno vamos a hablar entonces de fútbol hablemos de fútbol de la selección nacional y por supuesto vamos a hablar de Qatar 2022 y vamos a hablar un poquito entonces con Moisés Arce que ya está preparado vamos a hablar entonces vos sabes cuánto vale la entrada a los estadios en Qatar 2022 Charly no no bueno ya te lo vamos a decir Moisés vamos entonces a escuchar a Moisés Arce que ya se mueve por allá anda moviéndose por allá entonces adelante Moisés buenos días te escuchamos acá en el programa pisa y corre adelante Moisés la señal deportiva en Nicaragua gracias don Alfredo vamos a hablar de fútbol el día de hoy donde primeramente vamos a hablar de la selección de Nicaragua que vio acción este en esta semana jugamos contra la selección de Irán una selección de Irán que va para el mundial la selección de Irán que bueno jugaron prácticamente todos los en este caso los futbolistas que militan en la liga iraní no hubo legionarios para la selección de Irán para nosotros como la selección de Nicaragua pues si hubo solamente uno y la mayoría los de los 11 10 son los que juegan en liga primera lamentablemente se perdió un gol por cero un error defensivo un error defensivo de Nicaragua pues nos costó ese gol y no pudimos anotar ya nos regresamos con esa derrota ante la selección de Irán y bueno es un poco preocupante que en cuatro partidos solamente hemos anotado dos uno de Quijano que es defensa y otro de Luis Manuel Galeano y que fue de penal no hemos sido una selección productiva en goles y eso preocupa es verdad que hemos hecho grandes partidos el de Irán fue un gran partido de Harold Medina este jugador del equipo del Real Esteli fue el mejor jugador de la selección de Nicaragua donde tuvo la pelota manejó los hilos del partido por parte de Nicaragua y le dieron con todo o sea en el sentido de Irán le cometió mucha falta y el arbitraje pues que fue a favor del equipo de Irán así que perdimos un gol por cero ya la selección de Nicaragua viene de regreso me parece que el día de hoy hoy por la tarde noche y día de mañana ya estarán por acá por Nicaragua y el día miércoles Nicaragua se estará enfrentando a la selección del Salvador acá en Nicaragua en el Estadio Nacional la entrada es de 100 Córdobas así que hay que ir a apoyar a la selección de fútbol o el día miércoles ante el Salvador a las sí a las 7 de la noche el partido vale o la entrada vale 100 Córdoba por otro lado hubo Liga Primera solamente dos partidos se adelantaron lo que es la jornada número 16 el equipo de Jalapa gran victoria en Ocotal Oscar Rosales al 21 y al 75 y Gersan Ramos al 30 le dieron la victoria al equipo de Jalapa pese a los goles de Ocotal goles de Leonardo III al 72 y Edwin Castro el 90 más 5 así que Jalapa tres puntos importantes allá en el en Ocotal mientras que en el Nacional el equipo del Walter Ferretti derrotó dos goles por uno al Juventus goles de Ismael Mendieta al 35 Francisco Ramos al 59 por parte del Juventus descontó Lucas Dos Santos el 81 de penal de esta manera la tabla de posiciones deja al Cacique de Iriagén de primero con 31 puntos del segundo el Real Esteliz con 31 también y el Walter Ferretti con 31 hay tres equipos con 31 puntos un partido más para el Ferretti pero la diferencia de goles deja el Diagén de primero al Real Esteliz de segundo y el Ferretti de tercero como el cuarto mejor equipo está el club que es Porcebaco con 24 en quinto el Juventus con 19 Managua de sexto con 18 Jalapa tiene 18 puntos también con un partido más y el equipo de bueno y el equipo de la Unan Managua es octavo con 15 Ocotal con 15 y en la última posición está el equipo de Matagalpa con 11 esa es la tabla de posición de Liga Primera donde hay todavía pendiente tres partidos hoy señores se juega la gran final de Liga de Ascenso entre el equipo del Junior de Managua enfrentándose al equipo de la Franja Roja del Chinandega hoy se juega el partido de ida en el Estadio Nacional 5 de la tarde así que hay que ver si el Junior o el Chinandega son campeones para obtener al menos el boleto para enfrentarse al penúltimo lugar de Liga de Ascenso el que gane la final de ascenso asegura al menos el boleto al repechaje ante el equipo de penúltimo lugar de la tabla de posiciones de Liga Primera así que bueno ese es un punto importante ya sea para el Chinandega o el Junior de cara al bueno en este caso al querer subir a Liga Primera así que con esta información trasladamos la señal hasta allá cabina central de Radio Yo Siento y su programa Pisa y Corre le informó Moisés Arce Muchísimas gracias a Moisés Arce por su reporte así que estábamos hablando de Qatar 2022 y la consulta o la pregunta que tenemos es Charlie Maltés será Qatar 2022 un mundial de fútbol de sorpresa bueno ya están algunos haciendo las predicciones ya están algunos expertos en fútbol haciendo algunas predicciones y desde luego que en Latinoamérica Centroamérica pues bueno vamos a ver el accionar que tenga el equipo Tico el equipo de Costa Rica por supuesto que Latinoamérica Centroamérica y Nicaragua lógicamente se identifican muchos más con el equipo de Brasil que es uno de los disculpadme Alfredo sobre ese Tico que Costa Rica pues que va a participar nuevamente creo que va a involucrar un Tico ahí dos dos nicaragüenses dos nicaragüenses nacidos aquí en Nicaragua verdad uno es del lado de aquí de las conchas de ese lado y el otro pues nació propiamente en Costa Rica pero es de padre nicaragüense que bien verdad por estos dos nicaragüenses no hay que andarse arrogando si que son nicaragüenses que Nicaragua tiene dos en el mundial no son registrados propiamente como Ticos verdad y ellos van a representar pues al país costarricense pero bien verdad por los nicaragüenses que van en esa selección de Costa Rica pero lo importante acá es ver el accionar que puedan tener algunos países como Ecuador verdad Ecuador y también Argentina Brasil el equipo de México y Costa Rica que son prácticamente los cinco equipos del área de CONCACAF y del área de la CONMEBOL en el caso de Brasil y también pues el equipo de Argentina se está hablando mucho verdad acerca de las series o las semifinales que podría tener o que se podría encontrar en semifinales el equipo de Brasil y Argentina imagínate y también en las series semifinales que podría encontrarse Inglaterra y Bélgica son los cuatro países semifinalistas que se está hablando pero también lo más relevante en ese sentido es ver el accionar de algunos países europeos y ver cómo también que podría encontrarse en cuartos de final imagínate el equipo de Brasil y el equipo de Portugal que son dos equipos bastante fuertes y que a lo mejor dicen ahí que podría quedar eliminado Brasil en cuartos de final pero bueno son algunas de las sorpresas algunas de las circunstancias que se podría estar planteando para este mundial que yo diría que sí pues van a haber sorpresas el próximo domingo el próximo domingo vamos a tener un debate más fuerte verdad vamos a invitar vamos a tratar de traer vamos a tratar de traer a nuestro experto en fútbol a Abdel García verdad y en el término de la semana ya ha iniciado el mundial vamos a tener unos podcasts verdad diario con Abdel vamos a definir la hora a mediodía o por la tarde unos podcasts ahí hablando sobre el análisis o analizando algunos partidos como el primer partido que se va a dar el próximo domingo 20 de noviembre el primer partido entre Qatar y el equipo de Ecuador verdad entonces lo más interesante de esto también es que hay cinco hay cinco todas las plazas todos los estadios como básicamente este país asiático o allá pues en esa en esa en esa área del continente como este país de Qatar mejoró 10 años antes no era lo que es Qatar ahora Dubai todas esas cosas que ustedes ven este país que era un país prácticamente pobre no tenía ni medio millón de habitantes Charlie y que clase de estructura las que tienen clase de estructura y todo lo que les ha dado digamos por los yacimientos que ellos tenían yacimientos de petróleo que los descubrieron 10-12 años atrás al igual que el gas el gas líquido pues verdad y ahora son grandes proveedores de ese de esos insumos a nivel internacional y es lo que les ha dado prácticamente y esto les va a dar también ahorita con esta esta enfrente de este de este mundial allá en Qatar esto les va a dar mucho más todavía mucho más sí porque imagínate que creo que en ese tiempo 10-12 años atrás la ciudad como tal Qatar que era un área totalmente desierta tenía apenas más o menos algunas construcciones básicas de 320 mil 350 mil habitantes o sea no es mucho pero que ha crecido en grande después del descubrimiento de los yacimientos allá en Qatar y los qataríes como ciudadanos como pueblo pues no era tanta gente pero ahora con tanta afluencia de inmigrantes y eso pues han crecido casi hay más millones de inmigrantes que qataríes y de tal manera que la ciudad como tal pues hay unas grandes estructuras de las mejores maravillas maravillas climatizados por supuesto todo eso pero lo más interesante alrededor del tema de Qatar y de los de las instalaciones de los estadios verdad algunas instalaciones fueron construidas en tiempo récord para el mundial de Qatar 2022 y ya te voy hay una estructura de 974 creo que un estadio que construyeron que lo construyeron solo con container verdad solo con container ahí están curioso verdad están son como de dos o tres plantas el estadio 974 934 algo así creo que se llama el estadio y fue construido por un norteamericano solo con container o sea adentro digamos los baños los lobbies el área de comedores el área de de todo es solo con container container se mira la estructura abajo afuera entonces pero alrededor de este tema hay algo muy importante y es que las áreas definidas para cada estadio ya están con colores y de acuerdo a los colores el público o los que van a asistir del mundo todos los fanáticos y aficionados del fútbol a nivel mundial van a llevarse su buen dinero creo que ya hay un nicaragüense que planificó su gira para para estar ahí en Qatar y él anda alrededor creo que Mayra me decía que anda entre los 15 y los 16 mil dólares él recogió para estar ahí en ese mundial de Qatar 2022 de tal manera que si usted quiere ir a Qatar pues todavía está a tiempo y dependiendo donde quiera ir a ver los partidos porque hay partidos que vos puedes ir a un partido de fútbol allá imagínate que el mínimo el mínimo costo para estar en un partido de fútbol allá en Qatar vale 11 dólares el mínimo pero claro vas a estar en el área verde en la cuarta categoría pero vas a estar allá en la parte más alta del estadio donde tendrías que llevarte estos binoculares porque no vas a ver ni el balón ni a los jugadores solo vas a ver la figurita así tipo Nintendo tipo Nintendo más o menos pero bueno hay áreas muy importantes definidas digamos las áreas naranjas que es la primera categoría las áreas de color roja la segunda categoría las áreas de color la área de color azul la tercera la cuarta categoría es la área de color verde ya un poco más alejado y la área general o sea la de accesibilidad pero eso es como que te manden a la última fila la última banca del estadio de acuerdo a las áreas de acuerdo a las categorías entonces por ejemplo para el primer partido en el área naranja que es la primera categoría el boleto digamos para estar en el área más cerca vale 618 dólares el primer partido nada más en la segunda categoría vale 440 en la tercera categoría en el área azul vale 302 55 dólares en la cuarta categoría y en el área general también varía 55 dólares eso en el primer partido quiere decir entonces que me lo estás diciendo nos estás diciendo que esto va a variar esto va a variar exactamente en los siguientes digamos en las fases de grupo donde ya avanzan que ya pasaron los primeros equipos van avanzando entonces por ejemplo ahí en la fase de grupo en la en la en la fase de grupo en la primera categoría vale 220 dólares en la fase de grupo en la categoría 2 vale 165 en la categoría 3 el área azul vale 69 en la categoría 4 vale 11 dólares y en el área de accesibilidad vale 11 dólares esa es la fase de grupo en los octavos de final ya suben un poquito más los boletos ya son 16 equipos ya son 16 equipos exactamente entonces en el área en la primera categoría vale 275 dólares en la segunda categoría el área roja vale 206 en la tercera vale 96 y en la cuarta categoría vale 19 dólares o sea va variando pero imagínate en los octavos de final de 275 en la primera categoría en los cuartos de final ya el boleto en el área en la primera categoría vale 425 dólares en el octavo de final valía 275 de tal manera que subió como 250 incrementó exactamente en el área en la segunda categoría en el área roja vale 288 en los cuartos de final 206 en la tercera categoría en la cuarta categoría vale 82 dólares en las semifinales imagínate de 425 que estaba el boleto en la primera categoría en los octavos de final en los cuartos de final vale 425 dólares 288 en la segunda categoría 206 en la tercera y 82 dólares en la cuarta categoría o sea en el área más alta ya en las semifinales de 425 que valía en los cuartos de final en la primera categoría se incrementa en las semifinales a 956 dólares o sea casi el doble ya en la segunda categoría 659 357 en la tercera y en la cuarta categoría 137 dólares de tal manera que para estar viendo un partido y las figuras más cerca pues tendrías que estar de pagarte más de 600 dólares o 900 dólares y ya en la final ahí si está lo exorbitante para estar en la primera categoría en el área naranja vale 1607 dólares y en la segunda categoría 1002 dólares en la tercera 604 y en la cuarta categoría allá en lo alto 206 dólares así que esos son los precios para que ustedes vean cómo se va incrementando desde el primer partido que cuesta mucho más de 600 dólares a 1607 que cuesta ya ver un partido de la final allá en Qatar 2022 así es de que nosotros no inventemos Alfredo nos quedamos en la cuarta categoría y nos llevamos nuestros binoculares exactamente o en el área de accesibilidad más cómoda en nuestro confort desde nuestra casa viendo youtube no hay donde equivocarse 8 de la mañana con 46 minutos estamos en su programa Pisa y Corre aquí en Radio 800 la gigante del dial con poder original vamos al cambio Lenel vamos al cambio cuando regresemos en la recta final se vienen los premios individuales de las grandes ligas ya le vamos a contar de qué se trata este segmento de las grandes ligas y los premios individuales porque ahí vienen el juzgador más valioso ahí vienen los premios a John y desde luego que también vienen los premios a los managers del año ya regresamos autopartes Jen autopartes Jen venta de repuestos para toda marca de vehículos filtros correas refrigerantes accesorios mantenimiento preventivo se lo embellecemos autopartes Jen visítenos semáforos ministerio del trabajo dos cuadras arriba llámenos al ochenta y ocho ochenta y dos ochenta y tres treinta y ocho haga su cita autopartes Jen Deporte Rivera presentes en el deporte en Igaragüense estamos aquí en Managua Chinandea León Estelí y Río Blanco todo en material deportivo placas de reconocimientos trofeos artículos de caza y pesca le confeccionamos el uniforme de su preferencia estamos aquí en Managua de la iglesia El Calvario dos cuadras al lago setenta y cinco barras arriba llámenos al veintidós cincuenta cincuenta y seis cincuenta y tres deportes Rivera presentes en el deporte nicaragüense Weston 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 es la pelota indicada para jugar béisbol y softball en Nicaragua y Centroamérica juegue con la pelota Weston P2000ML S200 y S300 Weston distribuida por Rodeo Sport Weston Weston es la pelota para jugar béisbol distribuida para todo Nicaragua en Deportes Rivera que está presentes en el deporte nicaragüense Nica Sport confección y diseños de uniformes deportivos Nica Sport experiencia y calidad en sublimación y bordados Nica Sport uniformes deportivos llámenos al veintidós cinco cinco veintisiete seis ochenta y tres noventa y tres ochenta y cuatro veintiuno Nica Sport ¿Te gusta el béisbol menor el béisbol juvenil el béisbol mayorá o profesional ¿Te gusta el sosbol femenino el sosbol masculino? Anúnciese aquí en Producciones Deportivas Pisa y Corre en Radio ochocientos la gigante del dial llámenos al veintidós cinco cinco veintisiete seis seis o bien a nuestro celular ochenta y tres noventa y tres ochenta y cuatro veintiuno Producciones Deportivas Pisa y Corre Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de siete a nueve de la mañana en Radio ochocientos entrevistas comentarios noticias todo acerca del sosbol béisbol y otras disciplinas deportivas Pisa y Corre en Radio ochocientos la gigante del dial con cobertura nacional todos los domingos a partir de las siete de la mañana bien regresamos nuevamente a su programa Pisa y Corre aquí en Radio ochocientos la gigante del dial con poder original estamos en la recta final de su programa saludos para todos ustedes que nos sintonizaron el día de hoy aquí a su programa saludos para Hugo López saludos para la administradora del programa Pisa y Corre la licenciada Mayra Aviles saludos para todos ustedes gracias por habernos sintonizado adelante Alfredo González bien ya estamos en la recta final faltan diez minutos para las nueve de la mañana así es que esta semana ya termina todo acerca de las grandes ligas no es que ya terminó con la serie mundial no 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 esta semana esta semana ya termina todo esta semana pues todo lo de la temporada de la grandes liga dos mil veintidós ya termina esta semana y con ella pues llegan los premios individuales así es que los premios individuales los propuestos ahí están Aaron Joyce Shohei Sotani y Jordan Álvarez son los jugadores propuestos y finalistas para el jugador más valioso de la liga americana mientras tanto que Nolan Arenado Paul Gottmiss que son de San Luis ambos peloteros de la liga nacional de la liga nacional efectivamente y también Manny Machado eh Mister Defensa está en la competencia por el galardón de la liga en la liga nacional verdad el jugador más valioso así es que tomen nota de eso y hagan sus sus predicciones ustedes también eh por el premio Cy Young Justin Berlander de los Astros de Houston es el favorito para conquistar creo yo por tercera vez el Cy Young ahí está también en la competencia Dylan Cicis de los Medias Blancas de Chicago y Alex Manoa Manoa de los Azulejos de Toronto que son los otros finalistas en la liga americana en la nacional que pasó Alfredo en la americana y está duro creo yo entre Sandy Alcántara de los Miami Marlins y el zurdo Julio Urias verdad de los Dodgers de Los Ángeles aunque tiene mejores números este el zurdo Julio Urias esta temporada frente a Sandy Alcántara sí pero también ahí está en la competencia este lanzador derecho McFrey de los Bravos de Atlanta y están pues por que ellos son los que obtuvieron más votos verdaderamente de la prensa norteamericana para el premio del Cy Young en la liga nacional y en los novatos del año yo creo que ahí se espera creo yo que sea Julio Rodríguez este jardinero central de los marineros de Seattle que gane la concurrencia y la disputa por el novato del año en la liga americana está también Steven Juan jardinero izquierdo de Cleveland y Adley Rossman catcher de Baltimore verdad que serían los tres propuestos pero yo creo que ahí lleva ventaja Rodríguez lleva ventaja efectivamente pero lo más interesante de esto es que ahí no está el finalista o el ausente diría yo y no está como finalista el campo corto dominicano Jeremy Peña de los astros de Houston pero ya Peña ya lo ganó todo obtuvo guantes de oro como jugador más valioso de la serie mundial y de la serie de campeonatos en la liga americana frente a los Yankees cuando lo logró eso así es que bueno ganar también el MVP pues yo verdaderamente perdón el novato del año perdón sería mucho más para este muchacho pero no está dentro de los finalistas verdad mientras tanto que en la liga nacional pues ahí está Brandon Donovan de los cardenales junto a Michael Harris de Atlanta y al pitcher Spencer Strider también de los bravos están entre los tres finalistas para el novato del año en la liga nacional y lo más interesante viene acá el manager del año en la liga americana ahí está el señor Terry Francona de Cleveland Brandon Hayes de Baltimore y Scott Cervais de los marineros de Seattle ¿a qué tiempo estamos ahí yo Cervais me apunto ah pero ese está en la liga en la liga nacional ah sí es cierto es cierto en la nacional en Cleveland ahí en la americana está Terry Francona Brandon Hayes de Baltimore y Scott Cervais de los marineros de Seattle yo me apuntaría ahí a Scott Cervais yo me apunto a Terry Francona a Terry Francona ok en la nacional mientras tanto ahí está Mr. Dave Robert el tío Robert de los Dodgers de Los Ángeles hombre no sé verdad pero los periodistas que se equivocan en esto estaban equivocados con haber puesto a Terry Roberts ¿qué decís vos? no es que viene en calificación aunque un equipo de las grandes ligas haya sido eliminado pero sí ellos se basan en los números que vivimos siendo conforme en las temporadas regular efectivamente así es que ahí está el tío Robert de Los Doyers Bolcho Walter de Los Med de Nueva York y el señor Brown Sneaker de Los Bravos de Atlanta yo me apuntaría ahí a Bolcho Walter de Los Med de Nueva York además de haber terminado muy bien en postemporada así es que tomen nota de esto porque el próximo 14 o sea mañana 14 de noviembre van a definir el galardón de El Novato del Año verdad el día 15 de noviembre siempre después de las 6 de la tarde el manager del año el 16 que sería el miércoles hoy es 13 14 15 es el martes ahí definen el manager del año el miércoles 16 el miércoles 16 el premio del Cy Young ahí creo yo que no hay vuelta a Dios ahí es para verdad para la liga americana pues ahí estaría Justin Berlander y yo creo que también pues por los números yo me inclinaría por Julio Urias verdad por los números por los números pero vamos a ver lo que dice pues al final por los números en la nacional el Cy Young sería para Julio Urias y el 17 de noviembre para el jugador más valioso de ambas ligas verdad así es que esta es una fecha 14 15 16 17 ya el 17 pues ya termina todo y ya posteriormente unos días después ya una vez terminada las grandes ligas 10 días después sería sobre las cuestiones de las adquisiciones las nuevas adquisiciones de las nuevas adquisiciones efectivamente ya hay algunas contrataciones propuestas de contrataciones y ya vienen los presupuestos asignados por cada organización para la contratación de nuevas adquisiciones los agentes libres y también los presupuestos asignados desde luego a los equipos y las contrataciones que puedan hacer para los agentes libres o sea para los prospectos en Latinoamérica y sobre todo pues en los Estados Unidos verdad con esto de las nuevas contrataciones y de los preparativos para el próximo año de cada equipo con la planificación y sobre todo la asignación de presupuestos para Latinoamérica con la contratación de nuevos peloteros o firmas de peloteros que es el próximo 15 de enero del próximo año a propósito de eso en un minuto les digo que vamos a hablar el próximo domingo acerca de este tema muy interesante porque hay personas de la audiencia inclusive que están muy confundidos con este tema de la firma de prospectos me estaban diciendo casualmente que alguien me estaba discutiendo y me discutí y me discutía que hay un video de un colega que hay un video de un colega que ya había dicho que el muchacho Yosa Quesada ya había firmado que ya había firmado no 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 ha firmado ningún pelotero es menor todavía no 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 es que sea menor sino que la fecha de firma es el 15 de enero del 2023 a propósito vamos a hablar sobre ese tema el próximo domingo que es un tema muy interesante y casualmente nosotros sabemos tenemos conocimiento que el colega Edgar Rodríguez verdad me dice no don Alfredo todavía no lo hemos firmado todavía estamos esperando que él regrese de México y en los siguientes 20 días verdad a todos le van a hacer las pruebas médicas verdad que todavía están dependiendo de esas pruebas médicas verdad que les hacen las organizaciones a estos muchachos que están ya ya tienen alguna digamos un acuerdo de palabra como vos digamos Charlie vos tenés a tu hijo entonces vos decís mire yo soy el agente o yo soy digamos de alguna organización mira Charlie queremos firmar a tu muchacho si bueno está bien pues bueno cuánto tanto lo firmamos ok entonces ya tenés un compromiso de palabra pero no depende del compromiso de palabra sino de lo que la organización se define después de los exámenes médicos que son digamos el próximo año ya hay nueve peloteros diez peloteros verdad que van a firmar en Nicaragua récord en Nicaragua que diez peloteros firman un año la ventaja ahora es que ya no es julio 2 la ventaja es julio 2 ahora es casi seis casi seis meses después que tienen todavía para avanzar y avanzar con respecto a este tema ocho de la mañana con 58 minutos pues ya estamos en la recta final el próximo domingo vamos a hablar sobre este tema y también de los prospectos que van a firmar verdad la mayoría de ellos ya tienen compromiso de palabra con los cerveceros de Milwaukee hay cuatro muchachos incluyendo algunos que andan ahorita allá en México y son de Rivas pero nosotros les vamos a contar de qué se trata de estos diez peloteros el próximo domingo y qué bueno la participación que está teniendo Norcia Omier el basquetbolista de la costa atlántica Norcia Omier que está jugando con los huracanes de Miami en la NCAA este es una este es una una liga donde están los mejores prospectos ahí en la NCAA vistos para ya ser este contratado para tal vez para la NBA está teniendo una buena labor ahí Norcia Omier con el equipo de los huracanes de Miami diez rebotes en este juego que presentó el día de antier Norcia Omier y estuvo muy bien con seis puntos también mientras tanto esto en el basquetbol mientras tanto que en la liga profesional Alfredo González que ya se rompe este 16 sería el día 15 el 15 el martes que es martes ya se rompe la liga profesional y qué bien por el equipo del tren del norte que lo va a dirigir nuestro buen amigo también Aníbal Vega tiene a cuatro peloteros que van encabezando la fila del primero al cuarto ahí estarán Raúl Navarro estará el Juan Peñalver estará Gómez y estará también siempre Alain Lago que fue el MVP el año pasado con el equipo del tren del norte y esta semana importante también el aniversario el 50 aniversario de aquel mundial Nicaragua amiga 1972 15 de noviembre me acuerdo yo tenía 14 años cuando asistí a distintos partidos de esa de ese campeonato mundial 16 equipos nos vamos Leonel López ahí en el control máster Charlie Maltés el orgullo de la Quintanina por supuesto que a Néstor Palavichini de allá de Matiare y saludos y gracias a ustedes que estuvieron conectados y escuchándonos acá en el programa deportivo Pisa y Corre nos vamos Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800 entrevistas comentarios noticias todo acerca del softball béisbol y otras disciplinas deportivas Pisa y Corre en Radio 800 la gigante del dial con cobertura nacional todos los domingos a partir de las 7 de la mañana